Hola, ¿cómo están? Buenos días, queridos amigos de amistad. Mi nombre es Geisel Puente y estoy muy contenta de tener este tiempo con ustedes. Y bueno, pues como saben, hoy es domingo, domingo de iglesia, así es que espero que estés listo y que prepares tu corazón para recibir la palabra que Dios tiene para ti y para que podamos aprender más de la Biblia. Pero antes de continuar con eso, quiero que podamos trabajar nuestro aprendizaje y nuestra memoria para saber más cosas de la Biblia. Y el día de hoy vamos a jugar Biblia Trivia. ¿Aplausos? Muy bien, pues como siempre jugamos Biblia Trivia. Yo les voy a hacer una pregunta, van a ver aquí opciones de respuesta y tú tienes que decir la respuesta correcta. Recuerda que tendremos cinco segundos al reloj para poder contestar. ¿Estás listo? Muy bien, vamos con la primera pregunta y esta dice, pregunta número uno. ¿Qué perdió Pablo en su camino a Damasco? A, el cinto. B, el caballo. C, la vista. ¿Qué fue lo que perdió Pablo? Mmm... La respuesta correcta es la letra C, la vista, perdió la vista. Muy bien, segunda pregunta. Según el libro de Segunda de Timoteo 3.16, ¿para qué es útil la Biblia? A, para memorizar, leer y entender. B, para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. O C, para aprender, orar, amar y hacer justicia. ¿Cuál será la respuesta correcta? Tienes cinco segundos al reloj. Y la respuesta correcta es la letra B, para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Muy bien, pregunta número tres. ¿En qué lugar fue bautizado Jesús? Y las opciones son, A, en río de Janeiro, B, en el río Jordán, C, el río de Abraham, Isaac y de Jacob. ¿En cuál río fue? Recuerda, tienes cinco segundos. Y la respuesta correcta es el río Jordán. Muy bien, espero que hayas acertado. Ahí te va la última pregunta. ¿Estás listo? Muy bien, pon mucha atención. Pregunta número cuatro. ¿A qué joven colaborador Pablo le escribió dos cartas? Inciso A a Timoteo, inciso B a Bernabé, inciso C a Felipe. Cinco segundos. Y la respuesta correcta es Timoteo. Muy bien, pues yo me he divertido mucho con estas preguntas de Biblia Trivia y espero que tú hayas podido responderlas correctamente. Y bueno, pues vamos a acomodarnos en nuestro lugar para seguir viendo nuestra clase. Que tengas excelente domingo. Ahorita nos vemos. Hola niños, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy la maestra Daniela, para los que no me conocen, y voy a estar con ustedes el día de hoy dándoles la clase. ¿Qué les parece si antes de empezar oramos? Padre, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel y porque siempre estás con nosotros. Te pedimos que nos ayudes a poner atención y a aprender lo que tú tienes preparado el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, como ya saben, en estos últimos meses hemos estado aprendiendo lo que significa ser parte del equipo de Dios o lo que significa ser hijos de Dios. Y específicamente en estos últimos domingos, si es que se acuerdan, hemos estado aprendiendo a cómo jugar en equipo, cómo amarnos los unos a los otros y cómo colaborar en equipo, cómo trabajar en conjunto como iglesia y apoyarnos los unos a los otros. Y bueno, el día de hoy vamos a aprender cómo crecer en equipo. Ustedes sabían que nuestra meta como creyentes de Jesús, nuestra meta como parte del equipo de Dios es cada día crecer en Él para dar fruto. ¿Por qué? Porque de esta manera la iglesia crece y Dios es glorificado. Y bueno, Dios nos dice cómo hacer eso en la Biblia en Juan capítulo 15. Entonces, si tienes por ahí tu Biblia, ve por ella y háblala en Juan capítulo 15 porque en la clase de hoy vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 8. ¿Ya tienes tu Biblia? Bueno, vamos a leer Juan 15 y vamos a empezar con el versículo 1 que dice Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Aquí Jesús les está diciendo esto a sus discípulos y les dice Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Bueno, para empezar, ¿qué es una vid? Como podemos ver en la imagen número 1 que se está poniendo en pantalla, la vid es como un árbol o una planta de uvas. Si la pueden ver, que tiene su tronco, tiene sus ramas, sus hojas y cuando da el fruto, pues ya tiene las uvitas. Bueno, Jesús está diciendo que él es como si fuera la vid y Dios, Dios Padre, es como si fuera el labrador. El labrador es la persona que labra la tierra, que siembra las semillas y que cuida cómo ese árbol o cómo esa vid va creciendo y lo limpia para que pueda seguir dando fruto. Entonces, si seguimos leyendo, Jesús les empieza a decir, todo un pámpano que ni no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Bueno, a ver, ¿a qué se refiere con esto Jesús? Dice que todo pámpano, el pámpano es como la rama, la rama de la vid o la rama del arbolito. Como podemos ver en la imagen número 2 que está apareciendo en pantalla, ahí el labrador está limpiando la vid, le está quitando los pámpanos o las ramas que no están dando fruto, los está cortando porque no sirven, y los que sí están dando fruto los está limpiando, está quitando ya esas uvas para dar espacio para que esa rama que se dio fruto pueda seguir dando más fruto. Y aquí lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos es que nosotros, la iglesia o su equipo, el equipo de Dios, somos como esos pámpanos o esas ramas de la vid, que dice que si no damos fruto, nos va a quitar de su equipo, pero si damos fruto, nos va a dejar permanecer en su equipo y nos va a limpiar para que sigamos dando fruto. Y luego dice, permaneced en mí, en el versículo 4, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Entonces, aquí ya podemos ver cómo hacerle para que sí podamos dar fruto y que Dios, el labrador, nos saque de su equipo, porque a lo mejor ustedes se pudieron quedar un poquito asustados con el versículo pasado y decir, maestra, ¿pero cómo le hago para dar fruto? Yo no quiero que Dios me saque de su equipo, yo quiero ser parte de su equipo y crecer y dar fruto. Bueno, aquí Jesús nos está diciendo, ¿cómo? ¿Cómo podemos dar fruto? Permaneciendo en él. Porque así, como la rama del árbol de la vid no puede dar fruto solita, imagínense una rama solita y volando no va a dar fruto, tiene que estar y ser parte de ese árbol, de esa vid. Así nosotros, si nosotros no somos parte del equipo de Jesús, no vamos a poder dar fruto. Tenemos que permanecer en ese equipo, tenemos que obedecerlo a él, crecer en él, seguirlo a él, para poder dar fruto y así poder seguir permaneciendo en su equipo y que Dios no nos saque. Y bueno, ahora vamos a leer el versículo 5 que dice, yo soy la vid, vosotros, los pampanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Entonces, como vemos en la imagen número 3, aquí como Jesús nos dice, si permanecemos en él, vamos a dar mucho fruto, como esta vid que está dando muchas uvas, porque separados de Jesús, nada podemos hacer. Y esa es la clave para poder crecer en él, permanecer en Jesús y no separarnos de él, de nuestro entrenador que nos guía y nos dice qué es lo que tenemos que hacer y nos da los pasos para poder crecer, aprender más de él, para poder dar fruto, para poder dar testimonio a todos los que nos rodean, para que digan, wow, yo también quiero ser parte de ese equipo. Y luego, ¿saben qué? Porque además, vean lo que pasa si no permanecemos en él. En el versículo 6 dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pampano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Como podemos ver en la imagen número 4, si no permanecemos en Cristo, si no permanecemos en Jesús, nos hacemos como esa rama que no da fruto y nos tiene que cortar y sacar de su equipo y esa rama no sirve para nada. Jesús dice que si permanecemos en él, todo podemos hacer, porque fuera de él no podemos hacer nada. Lo que significa que si es una rama que no da fruto, no puede hacer nada, solo sirve para, aquí dice, para el fuego. Como vemos ahora en la imagen número 5, nada más las ramas que no dan fruto, pues las cortan y ¿para qué pueden servir? Pues para el fuego. Entonces tenemos que tener cuidado porque ninguno queremos eso, ¿verdad? Ninguno queremos que nos echen al fuego. Nosotros queremos permanecer en la vid verdadera que es Jesús. Y el versículo 7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, piden todo lo que quieras y será hecho. Además, ¡guau! ¡Qué hermoso, ¿no? Dios nos da esta promesa, Jesús nos da esta promesa de que si permanecemos en él y él permanece en nosotros, bueno, sus palabras permanecen en nosotros, que es su verdad, si su verdad y su palabra permanece también en nosotros, podemos pedir todo lo que queramos y será hecho. ¿Por qué? Porque obviamente si permanecemos en el equipo de Dios y si estamos buscando su palabra para seguir permaneciendo, para saber lo que le agrada, para obedecernos, porque todo viene aquí. Jesús como nuestro entrenador nos dejó este libro con todas las indicaciones que hay que seguir para poder ser parte de su equipo y poder vivir en esta vida para ser como él. Y si lo hacemos, si su palabra permanece en nosotros, le podemos pedir lo que queramos y se nos va a hacer. ¿Por qué? Porque vamos a pedir cosas que sabemos que le agradan a Dios. Le vamos a pedir que nos ayude a crecer en él y que nos ayude a dar fruto. Y dice en el capítulo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y así puedan ser mis discípulos. ¿Qué es lo que les decía al principio? Que nuestra meta como hijos de Dios es crecer en él para dar fruto, porque así es como dice aquí Jesús, que es glorificado su Padre. Dios es glorificado cuando nosotros llevamos fruto, como podemos ver en la imagen número 6. Ahí se ve el fruto bien bonito, el fruto de la vid, de los pámpanos que somos como si fuéramos nosotros en Jesús dando fruto. En esta imagen, en este ejemplo que Jesús puso son uvas. Pero bueno, nosotros, ese es un ejemplo que Jesús nos puso para poder entender. Pero nosotros como humanos, pues no podemos dar uvas, ¿verdad? Yo no puedo aparecer uvas de la nada. A ese fruto no se refiere aquí Jesús, que tenemos que dar. ¿A qué fruto creen que se refiere? A ver si saben, alguien sabe. Hasta hay cancioncitas por ahí. Gozo, paz, paciencia ahí. ¿Sí? ¿Les suena? Muy bien, para los que supieron. Se refiere a los frutos del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esos frutos? Los decimos juntos, si te lo sabes. ¿Listo? Amor, gozo, paz, paz, paciencia, beniquidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Muy bien, nueve frutos. Estos son los frutos que vamos a dar en el Espíritu si nosotros permanecemos en Jesús, en la vid verdadera y buscamos crecer y ser más como Él. Bueno, entonces, ¿qué les parece si oramos para terminar esta clase? Y para pedirle a Dios que nos ayude a crecer en Él y a dar de este fruto para poder crecer juntos como iglesia y poder alcanzar a más gente para que conozca a Cristo y pueda formar parte de este equipo. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice también que por sus frutos los conocerán. Entonces, si nosotros damos frutos, si nosotros damos amor y actuamos con gozo, tenemos paz en momentos difíciles, tenemos paciencia, si somos bondadosos, si damos a los demás, si tenemos fe, la gente se va a dar cuenta y se va y va a ver que hay algo diferente en nosotros. Porque esos frutos, la gente que no tiene a Jesús no los puede dar. Nada más la gente que pertenece al equipo de Dios. Entonces, para que la gente pueda ver eso en nosotros, hay que pedirle a Dios que nos ayude a crecer. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos para terminar y repitan después de mí. Padre, te damos gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy. Te pedimos que nos ayudes a cada día a crecer en ti y a dar fruto de tu Espíritu Santo y a permanecer en ti, así como dices que como los pámpanos permanecen en la vid para que den fruto, que nosotros como tus hijos podamos permanecer en tu equipo y dar fruto para tu gloria, para que más gente te conozca. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno niños, pues Jesús todo por hoy. Espero que tengan un domingo súper bonito, se portan bien, disfruten con sus familias, se cuidan y nos vemos pronto. ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están niños de Amistad de Monterrey? ¡Qué gusto saludarlos otra vez! Pues hoy estamos los tres juntos. Invité a mis hijos, aquí está Emiliano y aquí está Mateo, para hacer juntos una actividad. Como una especie de origami. Alberto acá es este jovenazo que tengo aquí a mi derecha, entonces ellos son los que se van a encargar de hacerla, yo me voy a encargar de grabarlos. Entonces ojalá que lo disfruten para que jueguen en estos días que seguimos en cuarentena. Bueno, me gusta saludarlos y esperamos que disfruten el video, ¿ok? ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya se acabó nuestro tiempo de clase de domingo. Me encantó pasar un domingo más con ustedes. La verdad es que las actividades están buenísimas. Yo siempre todas las semanas quiero hacer una. Y la clase me encanta porque puedo poner mucha atención y aprender cada vez más de la Biblia. Y bueno, se acabó la clase, pero no nos vamos a ir sin antes poder recordarte que vamos a tener el campamento de Navegando Juntos. Esto va a ser online y tú te puedes conectar con nosotros. Es del 20 al 24 de julio y es completamente gratis. Así es que todos tienen oportunidad de estar. Dile a tus papás, dile a tus primos, dile a todos para que se puedan conectar en esta fecha. Ahora, hay un kit que tú puedes adquirir y puedes mandar un correo electrónico y escribir al correo que está aquí abajo para pedir ese kit que tiene un costo simbólico. Pero si tú no puedes tener el kit, no pasa nada. Como quiera, puedes participar en el campo de verano. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que pases un bonito domingo. Nos vemos el domingo que viene. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!